Bueno, aquí en la exposición Diálogos entre Rasgos Místicos, donde disponemos con Juan Sue, con Pablo Antonio, en el Consulado de Colombia en Bruselas, inclusive se extiende hasta el mes de junio. Cada uno representa su visión, precisamente con este tema. En mi caso, tengo la serie Pachamama Merindia en homenaje a los ancestros de mi madre. Aquí está el cacique Motato, porque bueno, es uno de los que inició realmente nuestro clan familiar y utilizo todos los que son figuras biométricas, representan el paso del tiempo y la influencia en nuestro ser, cómo evolucionamos y cómo nos afecta. Cada vez somos diferentes y vamos madurando, entonces es precisamente eso. La simbología hace alusión precisamente a todos estos elementos de nuestras culturas indígenas que hacen parte de nuestra identidad y de nuestro pasado. Aquí está Moisca, también la influencia pues en la parte de Cundinamarca y las leyendas precisamente con el dorado, sobre todo esa riqueza que tenemos de nuestro mestizaje. Así que bueno, eso quería explicarles en una primera parte en esta exposición. Juan Pablo Antonio, artista colombiano, recién en Francia, compartiendo estos muros de esta exposición con Virginia Luna Rosa, en el diálogo de rasgos místicos, en el cual presentamos un poco nuestros universos de cada uno, los cuales están influenciados por nuestra cultura indígena, ya sea Moisca, Rairona, la variedad de nuestra cultura colombiana, en nuestro territorio. Presento hasta ahora Morpheus Polimorfe, del cual me inspiro mucho en la leyenda de la laguna de Guatavita, el dorado, en el cual hay una presentación de un ser un poco humanoide, como un cacique, vestido en oro, el cual se sumerge en la laguna. También es una presentación de unos retratos de una serie que se llama Retratos de Pandemia, haciendo alusión a todo lo que vivimos, esa memoria colectiva que tuvimos hace ya unos tres años, a raíz del COVID. Entonces la idea es como mostrarnos con nuestro universo, ese diálogo entre la obra de Virginia y la mía, que están arraigados también por esos dorados, esos colores de nuestra cultura, esa alegría de los colores. Bienvenidos, nosotros estaremos hasta junio en esta exposición en el Consulado de Colombia en Bruselas. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.